No, no sé, amiga, es que me da un chingo de miedo que me toquen las cejas. ¿Segura que tú ya has depilado? Que sí, ya te dije que yo he depilado a todas mis primas desde que tengo 14 años. A toditas las he depilado yo. Ya lo pensé bien y mejor no, amiga, mejor otro día. ¡Hush, que confía en mí! ¿Qué, acaso no soy tu amiga? ¿No confías en mí? Si me las dejas chuecas. No digas barbaridades, ya cállate. Acuéstate que ya voy a empezar. Bueno, pero sí, hazlo con cuidadito, ¿eh? Ya, cállate, vamos a empezar. Mucho ruido y pocas nueces. A ver. ¡Ay, me dolió! Ay, es que qué parte no entiendes de que yo te vengo a ayudar y no me dejas hacer mi trabajo. Lo único que yo quiero es que tú te veas bonita, no que tengas ahí las cejas todas tupidas como si trajeras dos azotadores. ¡Ay! ¡Ay, despacito, despacito! La belleza duele, mamita, todo duele. ¡Ay, es que sí duele! ¿Acaso crees que a mí no me dolió cuando me hicieron la decoloración a raíz? ¡Claro que me dolió! Pero una se aguanta. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Sabes qué? Espérate, aguántame. Porque sí me está doliendo muchísimo. ¡Ay! Y aparte creo que me está dando como corticulis en el cuello. ¡Ay, no me dejas trabajar! ¡De todo te quejas! ¡Pues duele! Sí, 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 ya sabemos que te duele. Pero si no me dejas avanzar, no avanzo. ¿Cómo aquí te quejas? Pero cuando andabas con tu ex, ¿qué tal? Ahí sí, ¿no, verdad? Chacarachango. Ahí sí no haya problema. ¿Cómo te explico? Que las cejas es como lo que da la luminosidad. O sea, es como el arco de la cara lo que da la armonía a la vista. Y si tú no te estás dejando hacer un buen trabajo, claro que te vas a ver mal. Claro que te vas a ver triste, te vas a ver cantada, deprimida. Yo por eso te estoy ayudando. ¿Ya viste? ¿Viste cómo nos acostumbra al dolor? Ya vamos a acabar. Mira cómo ya se me durmieron los dedos. Si estabas bien peluda. No, 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 no te voy a desaber todavía. Ya voy a acabar. Ay, me encantó. Ahora sí, vete en el espejo. Una, dos. ¿No crees que te quedaron un poquito chuecas?